En tiempos difíciles, con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, nuestro gobernador ejemplar, primitivo sedeño, pero con voluntad política, gracias a esta dotación de vehículos radiopatrulleras para la policía del Estado portuguesa, vamos a reforzar los cuadrantes de paz en los 14 municipios. A través de las políticas públicas y con el programa Venezuela Productiva, hemos sido dotados de una gran flota de vehículos radiopatrulleras. La portuguesa sigue siendo uno de los estados más seguros del país. Gracias a ustedes, somos uno de los estados más seguros del país. Y estoy convencido, vamos a ir mejorando, porque tenemos una excelente direccionabilidad y tenemos los mejores hombres y las mejores mujeres. Hermanos y hermanas, vamos a la calle para garantizarle a nuestro pueblo la seguridad y el sano esparcimiento. Cuenten con el espíritu de Chávez que está con nosotros y un hermano presidente que todos los días se levanta con mucha fuerza a darle a este país lo mejor. Definitivamente tu seguridad está garantizada en todos los territorios. Con Nicolás, con Primitivo, lo hacemos bien. Lo hacemos juntos. Gracias.